mensaje público del primero de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy el señor el eterno ahora yo soy la divina voluntad en medio de ustedes les he dado mis mandamientos como una guía con la que cada uno de ustedes puede vivir en mi voluntad a través de la obediencia a mis mandamientos el hombre puede cubrirse con mi voluntad se les da el libre albedrío para decidir las decisiones del hombre a favor o en contra de mis mandamientos no cambian mis mandamientos yo no los grabé en piedra nada más porque sí depende de cada alma elegir lo correcto de lo incorrecto obedecer o desobedecer mis mandamientos cada alma es juzgada en consecuencia no hagan un falso dios de las decisiones del libre albedrío ustedes no fueron creados por mérito de su libre voluntad fueron creados por mi divina voluntad para que me conozcan y me amen sobre todas las cosas que este conocimiento y este llamado guíen las decisiones de su libre voluntad lean el capítulo 15 del libro de eclesiástico versículos del 13 al 15 mensaje público del 2 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy el señor de la generosidad y el refugio seguro en medio de toda prueba mi voz llega a ustedes como un bien eterno ten cuidado hombre de la tierra de ir por el camino de mi voluntad mi divina voluntad siempre es el amor santo en cada momento presente no dejes pasar por alto el ser responsable de tus propias decisiones ten cuidado de no justificarte a ti mismo y acusar a otros yo tengo autoridad sobre cada catástrofe dando soluciones obrando en los corazones para que logren el bien y superen la adversidad ustedes no enfrentan ninguna situación solos ni abandonados por mi gracia dejen que mi luz brille en oscuridad y los guíe lejos de las tinieblas de la confusión de la falta de perdón y de la ira elijan mi voluntad lean la carta de los efesios capítulo 5 versículos del 15 al 17 y el salmo 29 versículos 10 y 11 primer mensaje público del 3 de septiembre del 2017 día nacional de oración nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy el eterno ahora el señor de cada momento presente el día de hoy mientras se pone a prueba la paz en todas partes y en cada hemisferio les recuerdo que como nación están comprometidos a estar bajo mi dominio consagren sus corazones al amor santo pues esto consolidará sus esfuerzos por la paz mediante la fortaleza ustedes se enfrentan a naciones tal como corea del norte que hostigan e intentan intimidar a los demás con una demostración de poder naciones como esa y sus líderes sinvergüenzas no consideran las verdaderas consecuencias de sus agresivas acciones no muestran respeto por la vida humana yo no puedo deshacer los enredados errores que hay en los corazones contra la voluntad del hombre recen pidiendo que las almas reconozcan que se aproximan rápidamente los resultados de sus actitudes recen pidiendo la unidad cristiana contra los esfuerzos para dividir de satanás y que están diseñados para destruir toda vida lean la carta a los romanos capítulo 2 versículos del 6 al 8 segundo mensaje público del 3 de septiembre del 2017 día nacional de oración y oración del primer domingo san jose está aquí y dice alabado sea jesús queridos hermanos gracias por cooperar hoy en el día nacional de oración ahora más que nunca su país necesita oración su presidente tiene que ser fortalecido con sus oraciones para que pueda proteger a toda la nación de una forma más certera recen pidiendo que los líderes alrededor del mundo reconozcan los efectos de agredir a otras naciones y que ellos mismos no van a sobrevivir cuando elijan hacerlo sigan estando unidos en oración como familias como comunidades y como una nación les extiendo mi bendición paternal mensaje público del 4 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy el señor de todas las naciones y de cada corazón ya sea que elijan reconocerlo o no nada sucede en ningún momento presente que yo no sepa y que no haya sabido desde toda la eternidad es difícil que ustedes comprendan esto porque viven en el tiempo y espacio mi omnipotencia si confían en mí debe ser su paz y seguridad en el mundo actual ustedes tienen un líder sin vergüenza uno de muchos que está abusando de su posición al exhibir sus proezas militares de verdad les digo en breve les será difícil contener sus esfuerzos sólo dentro de su territorio su ego seguirá buscando cada vez más atención y muestras de poder el bien tiene que alinearse con el bien por el bienestar del mundo la confrontación física puede llegar a ser necesaria y una realidad yo he visto y veo muchos de estos líderes egoístas que sin excepción se salen del reino de la verdad y de los ideales cristianos muchas vidas inocentes se ven amenazadas por ese error la paz de sus corazones sucumbe al vivir con la amenaza de un ataque nuclear las decisiones producen decisiones las acciones deshonestas de algunos exigen una respuesta por parte del bien es así como la paz estabiliza nuevamente yo veo muchas pruebas y dificultades por delante para este país y para su presidente manténganlo en sus oraciones pidiendo que la sabiduría lo cubra lean el libro de baruc capítulo 3 versículos del 12 al 14 y sabiduría 3 versículos del 9 al 11 mensaje público del 5 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice la razón por la que pasan estas cosas los huracanes no es porque yo el señor del universo disfrute visitando la tierra con mi ira la humanidad tiene que experimentar la adversidad para poder unirse en su dependencia de mí de mi protección y mi provisión es cierto que yo puedo cambiar el rumbo y debilitar cualquier tormenta sin embargo no me ha sido posible cambiar y debilitar el mal que hay en los corazones el hombre depende demasiado de sus propios esfuerzos y de su ingenio un aspecto de la existencia humana que el hombre no puede controlar ni manipular es el clima tiene que recurrir a mí pidiendo ayuda estoy escuchando la humilde oración que pide mi ayuda esta vendrá de varias formas déjenme a mí ser el señor del momento presente sigan rezando pidiendo que los enemigos del cristianismo sean desarmados lean el evangelio de mateo capítulo 8 versículos del 23 al 27 mensaje público del 6 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy el dios de abraham isaac y jacob yo soy el que soy yo soy el dios de la esperanza del perdón y de la comprensión ninguna cruz los visita que no haya pasado primero por mi corazón la tierra enfrenta muchas situaciones mismas que ponen a prueba la confianza del hombre en mí su paz se ve amenazada por un líder de mente en corea del norte que está acumulando un arsenal nuclear su país está siendo amenazado una vez más por una tormenta gigantesca un huracán de fuerza sin precedentes esta tormenta ya ha hecho que naciones insulares se pongan de rodillas yo quiero su filia dependencia de mí incluso en las condiciones más graves yo puedo manipular situaciones y circunstancias para la victoria de salvar almas si no confían en mí ustedes no pueden tener esperanza si no tienen esperanza están abiertos al desaliento incluso a la desesperación mi victoria en cada corazón radica en que dependan confiadamente de mi gracia de cada instante con mucha frecuencia esta gracia es imprevista puede ser pequeña o grande recién pidiendo la aceptación de la oportunidad de confiar lean la carta a los filipenses capítulo 4 versículos del 4 al 7 y el salmo 28 versículos del 6 al 9 mensaje público del 7 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy dios el padre de la noche y el día en estos días muchas personas reconocen y buscan refugio para protegerse de un severo huracán que se aproxima algunos huyen la mayoría reza pidiendo mi protección cuánto anhelo que esta actitud consuma los corazones por los males que amenazan su mismísima salvación la mayoría de los males no se reconocen incluso se aceptan socialmente la gente no reza pidiendo que yo los proteja de ellos tampoco intentan resguardarse de esos males el pecado es una amenaza en el mundo mayor que cualquier tormenta atmosférica mientras que los efectos de un huracán son de larga duración y de gran repercusión los efectos del pecado han cambiado a la sociedad en general han hecho más grande el abismo entre mi corazón y el corazón del mundo ya han cambiado el futuro del mundo las almas se pierden en cada momento presente pues no pueden reconocer el mal mis estatutos mis mandamientos no solamente definen el sendero a la salvación definen el mal buscan refugio en mi corazón paternal contra cualquier transgresión a mis mandamientos recen pidiendo mi protección contra el pecado huyan del pecado como si fuera un mortal huracán yo soy su provisión mis mandamientos son su protección lean el libro de nahum capítulo 1 versículos 3 y 7 primer mensaje público del 8 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy el padre eterno el señor del mar y del firmamento de las montañas y de las praderas se ha invertido mucho tiempo en pronosticar el posible trayecto del huracán irma se están analizando y cuantificando los efectos que esta tormenta tendrá sobre quienes estén en su camino al final van a ver todo conjuntándose en mi voluntad ahora la gente está empezando a recurrir a mí muchos que no han rezado en años la humanidad no puede controlar la devastación que está próxima pero sí puede implorar a mi corazón pidiendo mi provisión durante las circunstancias recen pidiendo por los desafortunados que no pueden huir a un lugar seguro son muchos recen por los que todavía tienen sus corazones obstinados y se niegan a recurrir a mí sigo siendo su padre también todo esto es para la salvación de las almas si se requiere de desastres como este para hacer que las almas regresen a mí entonces que así sea un alma es más valiosa que cualquier cantidad de propiedades o bienestar en el mundo lean el capítulo 3 del libro de lamentaciones versículos de 31 al 33 segundo mensaje público del 8 de septiembre del 2017 oración de los viernes jesús está aquí con su corazón expuesto dice yo soy tu jesús nacido encarnado hermanos gracias por venir a rezar contra el aborto esta noche una vez más les pido los apremio a estar unidos en la confianza en la provisión divina y la protección divina esta noche les imparto mi bendición del amor divino mensaje público del 9 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice tu nación tiene que renovar su compromiso de ser una nación bajo la autoridad de dios esta consagración reconoce la fidelidad a mi voluntad la cual es una con su bienestar eterno es inminente el momento en que un impactante huracán golpear a florida algunos se quedarán sin sus destinos turísticos otros perderán la mayoría o todas sus pertenencias terrenales pero otros perderán sus vidas hijos míos aunque todo esto es notablemente difícil se trata de pérdidas de cosas o condiciones temporales incluso su existencia terrenal es una condición temporal entre la vida en el mundo y toda la eternidad su confianza en lo que estoy diciendo hoy es la medida de su amor por mí si no se pone a prueba la confianza esta no se puede poner en práctica demuéstrenme que yo les importo ahora durante estos tiempos tan difíciles recuerden que yo les he dado ángeles para que los cuiden úsenlos ellos quieren que los invoquen en cada dificultad ellos tienen mucha más fuerza y poder que ustedes yo se los doy por el amor que les tengo a ustedes lean el salmo 62 versículos del 6 al 8 mensaje público del 10 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy el señor su dios vengo como un padre amoroso y preocupado para congregar a mis hijos sobre todo mientras esta nación sufre pruebas sin precedentes no hay una parte de su nación que sufra sola todos ustedes sufren conjuntamente cada uno ayudando al otro su recuperación tiene que radicar en la unión y la fuerza y debe ser una con mi voluntad toda la nación necesita asumir la difícil situación de quienes sufran pérdidas severas nuevamente invito al hombre a que vea que las pruebas y cruces suceden como parte de mi voluntad permisiva a fin de atraer a las almas de regreso a la verdad de su dependencia de mí ningún hombre puede controlar el clima pero sí puede recurrir a mí en cada una de sus necesidades cada prueba se permite para fortalecer el vínculo de la humanidad conmigo mientras más dependa el hombre de mí mayor me ayuda traten cada prueba con respeto como una herramienta para que nuestra relación sea cada vez más profunda estoy deseoso de estar más cerca de ustedes confíen en sus ángeles lean el salmo 91 versículos del 9 al 16 primer mensaje público del 11 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy el dios de abram de isaac y de jacob soy el señor de cada momento presente he observado los esfuerzos de cada hombre frente a la adversidad de estos huracanes que han atacado a su país yo debilité las intensas fuerzas del mal y cambié el rumbo de esta tormenta más reciente eso fue en respuesta al esfuerzo unido de oración el cual es el buen fruto de esta prueba cada corazón tiene que unirse ahora en la prolongada recuperación de estas áreas devastadas por la tormenta únanse en oración nuevamente únanse para la ayuda física como muchos lo están haciendo donde está la unión ahí está la fuerza muchos no comprenden lo que pudo haber pasado si yo no hubiera querido intervenir la unión en oración me consoló en una época en la que la verdad está bajo tanto ataque me conmoví con amor divino para intervenir aprendan de esto y únanse en oración contra el mal de la falta de discernimiento que hay en el corazón del mundo para distinguir el bien del mal ese es un huracán espiritual que está causando estragos morales lean el salmo 20 versículos del 2 al 6 segundo mensaje público del 11 de septiembre del 2017 oración de los lunes Jesús está aquí con su corazón expuesto dice yo soy tu Jesús nacido o encarnado hermanos sigan eligiendo el bien sobre el mal pues ese es el camino a la salvación que no los confundan las opiniones de los demás o los pecados que se han vuelto socialmente aceptables pidan discernimiento a sus ángeles esta noche les doy mi bendición del amor divino mensaje público del 12 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el que soy el Señor del viento de la lluvia y del sol yo soy el Padre de cada estación y de todas las generaciones del pasado, presente y futuro la humanidad ha llegado a la era de mi misericordia extendida esto llega a ustedes por su confianza en mí su esperanza está en su confianza aprendan del pasado del tiempo de Noé y de Sodoma y Gomorra aquellos fueron tiempos en los que la humanidad se cubría de su propia voluntad eligiendo conforme a la carne yo detengo mi ira pues veo al resto luchando por crearse y aumentar en número estoy protegiendo a los que eligen el bien sobre el mal y eligen obedecer mis estatutos anhelo que el corazón del mundo sea totalmente consumido por la llama de mi corazón el cual es mi divina voluntad aquellos hijos míos que no tienen miedo de acercarse a esta llama están bajo mi dominio y protección ellos no deben tener miedo pues mi voluntad es su manto de predestinación lean el capítulo 2 del libro de Eclesiástico versículos del 4 al 11 y del 16 al 18 mensaje público del 13 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice estos mensajes que les doy aquí no son más que una chispa de la llama de mi corazón paternal yo soy el Señor de todas las generaciones y de cada momento presente mientras más me reconozca el alma en cada cruz y en cada victoria más está cooperando con mi divina voluntad mi voluntad es siempre perfecta y está orientada hacia el bienestar espiritual del alma comprendan esto y acepten el sendero que yo pongo frente a ustedes en su aceptación está su rendición cada corazón que se rinde a mi divina voluntad fortalece el bien y debilita el mal su aceptación en cada momento presente hace que su sufrimiento sea más loable más meritorio ustedes no ven la gran necesidad que tengo de buenos sacrificios como tampoco comprenden los variados niveles del mal operando en medio de ustedes hoy en día yo, su Padre soy la presencia aquí que revela el mal y respalda el bien todo está bajo mi dominio lean el capítulo 4 de la carta a los Efesios versículos del 4 al 7 y el capítulo 5 versículos del 15 al 17 mensaje público del 14 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el Señor del Universo nada llega a ustedes en ningún momento presente sin que primero pase por mi divina voluntad por mi voluntad se revela el mal se enfrentan y resuelven los desafíos y llega la paz a los corazones no supongan que yo hablo en este lugar para hacer que sus decisiones sean más fáciles yo vengo para hacer que sus decisiones sean más claras vengo para exponer la oscuridad y revelar la luz si no se sienten en paz entonces Satanás está agobiándolos de alguna forma su trabajo consiste primero en desalentar dar una falsa impresión de las personas y situaciones y luego utilizar sus mentiras para fomentar el pecado no cooperen con él presten atención a la dirección hacia donde los están llevando sus pensamientos palabras y acciones yo vengo para traer alegría y paz si están contentos y en paz cada cruz será más fácil de llevar lean el capítulo 3 del libro de Lamentaciones versículo 40 primer mensaje público del 15 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el Señor el Padre del Universo déjenme a mí ser su entidad paternal ustedes no viven un momento presente del que yo no forme parte yo comparto cada una de sus emociones sea de alegría, tristeza o remordimiento nada se escapa de mi vista yo quiero ser una parte de cada una de sus decisiones dándoles así luz en cuanto a mi divina voluntad el alma que intenta agradarme encuentra más fácilmente mi voluntad para ella para hacer eso es necesario perder de vista el yo es el amor propio lo que promueve los planes egoístas sin considerar las consecuencias para los demás o para el mundo en general el amor propio desordenado está librando una batalla para dominar el corazón del mundo esto se está dando en la batalla por el control de armas nucleares de territorios y en las ambiciones políticas si la humanidad me permitiera el dominio sobre su corazón como debería ser sus prioridades se volverían rectas no necesitarían un arsenal para reforzar su política habría unidad entre todos los pueblos y todas las naciones permítanme a mí el derecho de guiarlos en cada momento presente lean el salmo 81 versículos del 12 al 17 segundo mensaje público del 15 de septiembre del 2017 oración de los viernes fiesta de nuestra señora de los dolores Jesús está aquí con su corazón expuesto dice yo soy tu Jesús nacido encarnado hermanos el día de hoy conmemoran el corazón doloroso de mi madre yo les digo que el dolor más grande de su corazón estos días en estos tiempos modernos es la falta de amor santo en el corazón del mundo resen pidiendo que eso de marcha atrás esta noche les doy mi bendición del amor divino mensaje público del 16 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el señor de la noche y del día yo soy señor de aquellos que optan por el bien y de quienes optan por el mal ninguno se escapará de mi juicio yo desciendo a través del tiempo y espacio una vez más para reunir a mi resto fiel cuando las personas se reúnan aquí el 7 de octubre muchos por primera vez sabrán que yo los elegí como parte de mi resto aquellos que insensatamente se enorgullezcan de esto habrán rechazado mi llamado mi resto es humilde son firmes en la fe aunque modestos por fuera no se dan a notar de ninguna forma pero yo conozco lo más íntimo de su corazón y sus convicciones ellos nunca tratan de impresionar sino que siempre defienden la verdad apoyan mis mandamientos y alientan a los demás a que lo hagan almas como estas son las que se librarán de mi ira y se quedarán para construir mi iglesia entonces mi iglesia ya no estará fragmentada ni será controversial ya no habrá ningún aspecto político en su liderazgo el enfoque será regresar a amarme y complacerme a mí y la salvación de las almas anhelo estos tiempos me temo que mi ira tiene que ser la criba que separe al resto de los demás recen conmigo para que los días de mi ira sean pocos en total lean el capítulo 2 del libro de Sofonías versículos del 1 al 3 y del 11 al 13 mensaje público del 17 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy la entidad paternal el Dios de todas las generaciones yo soy la presencia que el hombre busca en el mundo su nación está ocupada reconstruyendo las áreas que la tormenta destruyó e intentando recuperar lo perdido muchos han sufrido yo también estoy tratando de reconstruir y recuperar lo perdido mi iglesia ha sido devastada por una tormenta de liberalismo tiene que ser reconstruida en los corazones alrededor del mundo la destrucción de la que hablo permanece oculta invisible a simple vista yo no necesito de fondos masivos para reconstruir mi iglesia como los necesita su nación para reconstruir el daño de las tormentas yo necesito corazones dispuestos a aceptar y defender la verdad las verdades de la fe han sido golpeadas y debilitadas existe Satanás buscando la destrucción de las almas existe el pecado que le roba al alma su salvación existe el cielo y el infierno este ministerio es el antecesor de mi resto fiel yo vengo para fortalecer a los espiritualmente débiles y para ofrecer albergue a quienes reconocen la tormenta dentro de la iglesia yo vengo para unificar la fe una sola iglesia en unión con mi divina voluntad yo vengo para exponer la verdad revelando el mal hereden estos mensajes como el cimiento de mi resto fiel lean la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 5 y el libro de los hebreos capítulo 3 versículos 12 y 13 primer mensaje público del 18 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy su Padre Celestial el que combate cada batalla con ustedes el que se enfrenta a cada enemigo en nombre de ustedes yo soy la victoria sobre todo mal el día de hoy conforme les hablo mi iglesia está participando en una guerra civil un lado promueve el mal del liberalismo minimizando el pecado si es que acaso reconoce el pecado estos son los que ponen poca o ninguna importancia en los sacramentos la facción conservadora se aferra a la tradición de la fe pero son superados por mucho en cantidad la política dentro de la misma iglesia se ha apoderado de la realidad de la verdad mis hijos en su mayor parte no saben a dónde recurrir cuando están en apuros muchos no pueden encontrar un clérigo confiable y firme en la tradición de la fe que les ofrezca consuelo y consejo muchos son mal aconsejados y caen en la trampa del liberalismo moral tan aceptable en el mundo de hoy las verdades de la fe no cambian para respaldar el liberalismo mis mandamientos permanecen siempre iguales alejados de interpretaciones nuevas y sin sentido yo sigo siendo el Padre y Juez de todos nadie puede cambiar mi posición como creador no intenten cambiar mi iglesia para complacerse a sí mismos y a los demás si atraen a muchos miembros alterando la verdad solamente tienen una versión diluida de la fe mejor cambien sus corazones para aceptar la verdad entonces tendrán unidad espiritual y la fuerza en las verdades de la fe lean la primera carta de Pedro capítulo 5 versículos del 2 al 5 y la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 4 segundo mensaje público del 18 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el Padre el creador del universo el heraldo de esta hora de decisión que pesa sobre el corazón del mundo yo soy el Padre y el protector del resto fiel y de todos los que defienden la verdad recurran a mí en la persecución de las verdades de la fe yo soy la verdad en mí no hay transigencias lean el Salmo 56 versículos del 1 al 8 tercer mensaje público del 18 de septiembre del 2017 oración de los lunes Jesús está aquí con su corazón expuesto dice yo soy tu Jesús nacido encarnado hermanos no sean tímidos cuando hablen sobre el resto fiel en la tradición de la fe pues hablando es como el resto fiel se va a propagar fortalecer y dar a conocer esta noche les doy mi bendición del amor divino mensaje público del 19 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre yo soy el refugio y protector del resto fiel y de todos los que poseen sabiduría y verdad en sus corazones yo soy el señor de los que están engañados por sus propias opiniones décadas atrás envié a la Santísima Madre a la tierra pidiendo la advocación de protectora de la fe lo cual fue inmediatamente descartado como innecesario e irrelevante así que yo vengo aquí como protector del resto fiel yo no busco aprobación terrenal yo busco a las almas que están confundidas por los desafíos terrenales de la fe quiero que ellas vengan a mi corazón paternal considerándolo como un refugio seguro y que se unan en la verdad aquellos líderes que reinan sobre la confusión y no intentan conciliarla con la verdad son responsables ante mí yo no muestro ningún favoritismo hacia el poder en el mundo por el contrario quienes están en posiciones de gran influencia tienen mucho más por lo cual rendir cuentas la doctrina de la fe y mis mandamientos no van a cambiar para convenir a una población equivocada yo no ofrezco ninguna deferencia a las personas que son complacientes yo aguardo pacientemente a que las personas me complazcan a mí por medio de la obediencia proteger la fe que en el pasado fue considerado como innecesario se ha hecho sumamente importante pues los desafíos populares de la fe están respaldados por quienes tienen roles de liderazgo responsables ante mí son los que negocian la verdad y abusan de la autoridad yo no puedo decirlo más claramente lean sabiduría 6 versículos del 1 al 11 mensaje público del 20 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice como yo soy el creador de toda vida conozco los pensamientos de cada humano y los he conocido desde el principio del tiempo el hombre solo es tan vulnerable como lo es su falta de dependencia de mí esa falta de confianza filial abre su corazón a todo tipo de miedo y desconfianza yo conozco y he conocido desde toda la eternidad a los que acudirían a mí en cada una de sus necesidades yo acudo rápidamente a su ayuda y protección el resto fiel no intenta cambiar mis mandamientos con la esperanza de hacer que la vida sea más fácil ellos intentan agradarme a mí obedeciendo los estatutos que yo les he dado a cambio yo les ofrezco las gracias que necesitan para prosperar en cada momento presente yo los aliento a través de cada dificultad los ayudo a reconocer el mal aparte del bien los fortalezco espiritualmente en cualquier batalla que esté por delante así como el resto me elige a mí yo los elijo a ellos como el nuevo cimiento de la verdad para todo el liderazgo espiritual y como el cimiento eterno de mi llamado a toda la humanidad a que me ame lean el capítulo 3 del libro de Tobías versículo 5 y el libro de Baruc capítulo 4 versículos del 27 al 29 mensaje público del 20 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice como yo soy el creador de toda vida conozco los pensamientos de cada humano y los he conocido desde el principio del tiempo el hombre solo es tan vulnerable como lo es su falta de dependencia de mí esa falta de confianza filial abre su corazón a todo tipo de miedo y desconfianza yo conozco y he conocido desde toda la eternidad a los que acudirían a mí en cada una de sus necesidades yo acudo rápidamente a su ayuda y protección el resto fiel no intenta cambiar mis mandamientos con la esperanza de hacer que la vida sea más fácil ellos intentan agradarme a mí obedeciendo los estatutos que yo les he dado a cambio yo les ofrezco las gracias que necesitan para prosperar en cada momento presente yo los aliento a través de cada dificultad los ayudo a reconocer el mal aparte del bien los fortalezco espiritualmente en cualquier batalla que esté por delante así como el resto me elige a mí yo los elijo a ellos como el nuevo cimiento de la verdad para todo el liderazgo espiritual y como el cimiento eterno de mi llamado a toda la humanidad a que me ame lean el capítulo 3 del libro de Tobías versículo 5 y el libro de Baruc capítulo 4 versículos del 27 al 29 mensaje público del 21 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el padre de todas las generaciones estoy presente en cada milagro grande y pequeño yo estuve presente cuando Israel cruzó el Jordán sobre tierra seca estuve presente cuando cayó la nieve y bloqueó el camino de los nazis a Rusia yo fui el que tomó la decisión en la crisis de los misiles de Cuba ahora yo soy parte del patrón de conducta que determinará el curso de Corea del Norte a través de mí todas las cosas son posibles nunca sientan que los he abandonado yo siempre estoy obrando en los corazones no crean que el esfuerzo humano por sí solo es capaz de algo solamente cuando el hombre coopera conmigo es que se logra todo bien lean el Salmo 77 versículos del 12 al 16 y el libro de Josué capítulo 3 versículo 17 primer mensaje público del 22 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el Señor de toda la eternidad del pasado presente y futuro en mí no existe el tiempo yo he elegido estos tiempos para hablarle al mundo pues grandes peligros están muy próximos desde toda la eternidad yo he conocido los desastres naturales que el mundo enfrenta hoy yo he sabido quienes sobrevivirían y quienes sucumbirían desde toda la eternidad en realidad yo he visto los efectos del terrorismo un signo del apocalipsis ustedes no pueden comprender esas cosas ni lo que está por delante el hombre elige el futuro en cada momento presente yo respondo con mi gracia o con mi ira según el caso ustedes no pueden resolver ningún problema a través de la discordia política yo les he dado aquí la solución es el amor santo si tan solo el hombre pudiera ver la diferencia que haría el amarme a mí sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo iría corriendo a abrazar el amor santo en vez de eso las controversias egoístas consumen el tiempo valioso si se acaba el tiempo para que el hombre muestre su amor por mí y abrace mis mandamientos yo solamente puedo una vez más poner estas palabras en el corazón del mundo y esperar el cambio un regreso a la verdad lean el primer libro de Samuel capítulo 2 versículos del 1 al 3 segundo mensaje público del 22 de septiembre del 2017 oración de los viernes Jesús está aquí con su corazón expuesto dice yo soy tu Jesús nacido encarnado hermanos mi voluntad para ustedes es una con la voluntad de mi Padre para ustedes estén en paz unos con otros a través del amor santo esta noche les doy mi bendición del amor divino mensaje público del 23 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el Señor de todas las naciones la fuerza invisible que hace prosperar la justicia y que repele las agendas malvadas estoy instituyendo a ciertos líderes religiosos durante esta hora tan crucial de decisión que pesa sobre el corazón del mundo el enemigo conoce su identidad y está tratando de distraerlos con el amor al poder a la autoridad y al prestigio estos líderes están llamados a unirse al resto fiel este resto no está limitado al catolicismo o a aquellos de convicción protestante el resto se compone de los que están conformados y unidos en la verdad la verdad respalda la realidad del pecado el cielo y el infierno y la realidad de los mandamientos como están personificados en el amor santo la verdad llama a cada alma a su salvación mediante su esfuerzo por amarme y agradarme a mí estos conceptos de la verdad parecen muy básicos pero en realidad se ponen en riesgo una y otra vez mediante el amor propio desordenado hoy advierto a cada líder religioso a no poner en riesgo su propia salvación al abusar de su autoridad el reto es perseverar en su propia santidad mientras guían a otros en la verdad si descuidan su propio viaje espiritual ponen en riesgo su liderazgo en la verdad el amor al dinero y la popularidad no deben formar parte de su llamado los líderes adecuados del resto reflejan al resto en la humildad modestia honestidad y apoyo a la verdad básica ellos buscan refugio en mi corazón el cual está listo para defenderlos y protegerlos no tienen miedo de defender la verdad sino que se alegran de hacerlo en cada oportunidad lean la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículos del 13 al 15 y la primera carta a timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 4 mensaje público del 24 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el eterno ahora el creador del tiempo y espacio desde toda la eternidad yo he diseñado estación tras estación yo he presenciado cuando las guerras comenzaron y terminaron yo he observado cada vida tomando forma en el vientre materno yo he visto lleno de tristeza como el hombre se hizo indiferente a mis mandamientos han llegado a mí almas que estuvieron preparadas y muchas más que no la indiferencia de la humanidad hacia lo que está bien y lo que está mal a mi vista es lo que la aleja del camino de la salvación yo hablo en este lugar para despertar en el hombre la responsabilidad de conocerme amarme y agradarme nadie es juzgado conforme a los estándares morales más populares sino conforme a mis mandamientos por lo tanto no busquen complacer al hombre sino que ante todo busquen agradarme a mí en el mundo de hoy ustedes están sufriendo huracanes y terremotos devastadores antes de que el tiempo comenzara yo sabía de la devastación de esta era ninguno de estos acontecimientos es importante si no los acerca más a mí yo quiero que ustedes acudan a mí en sus necesidades no hacerlo hace más grande el abismo entre nosotros yo sigo siendo uno con los corazones unidos de Jesús y María cada uno de nosotros los llama la santidad de los aposentos de los corazones unidos acaten lo que he venido a decirles hoy lean el capítulo 25 del libro de Levítico versículo 18 y la carta a los Efesios capítulo 4 versículos del 4 al 7 mensaje público del 25 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice vengo hoy como un padre amoroso vengo una vez más para llamar a mis hijos a que salgan de los brazos del peligro y entren a mi corazón paternal es muy fácil volverse complaciente un día se desarrolla como cualquier otro pronto Satanás los convence de que el tiempo no avanza y que todo está bien él no quiere que ustedes reconozcan el sendero equivocado que muchos están siguiendo así es como él lleva a la humanidad lejos de la conversión de corazón conmigo todas las cosas en el corazón son visibles yo solamente veo el corazón si ustedes guardan falta de perdón en sus corazones no pueden vivir en mi divina voluntad tienen que rezar pidiendo la gracia de aceptar una actitud de perdón si son muy autosuficientes confiando solamente en sus propias opiniones entonces han reemplazado el amor y la dependencia de mí con la confianza en ustedes mismos si aman el poder del dinero la autoridad y el prestigio han elegido los dioses del mundo sobre mí todos estos atractivos comprometen la verdad y la razón por la que yo los creé a ustedes ustedes son míos cada uno de ustedes amenme sobre todas las cosas búsquenme agradarme a mí después busquen agradar a su prójimo el tiempo avanza se acercan rápidamente los acontecimientos descritos en el apocalipsis se ha abierto el primer sello ha sonado la primer trompeta se está abriendo el segundo sello vuélvanse a mí leo segundo mensaje público del 25 de septiembre del 2017 oración de los lunes Jesús está aquí con su corazón expuesto dice yo soy tu Jesús nacido encarnado hermanos renueven sus corazones en el amor santo pues en eso está su paz y seguridad y la paz y seguridad de su país esta noche les imparto mi bendición del amor divino vean el libro del apocalipsis capítulo 6 versículos del 1 al 4 y eclesiásticos 5 versículos del 4 al 7 mensaje público del 26 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo creé el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella yo soy el Señor del universo yo no creé la violencia ni la guerra permito esas cosas debido al error que hay en el corazón del hombre mientras más detalladamente se asemeje el corazón del mundo al amor santo y divino más paz y seguridad tendrán en el mundo utilicen todo lo que yo he creado y les he dado para la victoria de los corazones unidos sus sentidos su audición su vista sus palabras etcétera el entorno en que habitan incluso las personas que yo pongo en sus vidas que esto sea su prioridad una victoria de la verdad en medio de una era malvada recen para reconocer la influencia de la oscuridad no permitan que el amor al dinero el poder o la ambición se apoderen de sus corazones y compitan con el amor santo y divino lean la carta de Santiago capítulo 2 versículos del 8 al 10 mensaje público del 27 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el alfa y la omega separados de mí no hay verdad comprendan que cada dificultad en la vida llega a ustedes como un llamado a la filial dependencia de mí no aceptar esto en cada oportunidad es rechazar la gracia algunos muchos responden a situaciones urgentes con enojo tienen una actitud que expresa ¿por qué me pasó esto a mí? ellos no saben las obras internas de mi voluntad que lleva a todas las almas a su salvación no confían en mí esa es una forma de soberbia tan prevalente en el mundo de hoy la humanidad con mucha frecuencia está entregada a su propia voluntad si ustedes supieran los giros complejos que muchas veces tengo que crear y hacer para sólo salvar un alma quedarían asombrados de mi voluntad nunca se interpondrían en el camino de mi progreso con un alma sino que cooperarían totalmente con mis planes a medida que se desarrollan atesoren la gracia de cada momento presente pues yo doy cada gracia para que el mundo sea mejor incluso las amenazas de guerra son una gracia si se utilizan bien mi gracia es su protección lean el salmo 27 versículos del 1 al 5 mensaje público del 28 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy el eterno ahora el creador del universo y de cada alma yo podría usar mi autoridad para desarmar a los enemigos del bien pero estoy entretejiendo complicados patrones de acontecimientos diseñados para ayudar al hombre a elegir el bien sobre el mal de estas decisiones pende el futuro del universo su presidente tiene que tener cuidado de no permitir que líderes malvados lo intimiden para entrar en guerra el gobierno de su nación necesita unirse a su presidente electo y superar la ambición política la cual es un espíritu de división ese es el arma preferida de satanás para debilitar su país si ustedes permiten que la ambición política rija su gobierno se formarán opiniones y políticas que apoyen el mal yo su padre amoroso puedo advertirles yo no puedo elegir por ustedes dejen a un lado el falso dios de la ambición y examinen sus opiniones son estas por el bien de todos o solamente son expresiones egoístas de soberbia estén unidos en la verdad lean la primera carta de timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 2 mensaje público del 29 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de dios padre dice yo soy el señor de cada momento presente yo creo el momento presente específicamente para hacer que el hombre se acerque más a mí y a mi divina voluntad cuando la humanidad elige el mal sobre el bien yo tengo que reorientar mi voluntad y crear acontecimientos para ayudarlo a regresar a mí últimamente ha habido muchos desastres catastróficos en el mundo el buen fruto el buen fruto es que las personas se están uniendo para ayudar a otras personas yo no puedo prometer un fin a esos acontecimientos mientras haya agitación en los corazones habrá también agitación reflejada en la naturaleza yo necesito la cooperación del hombre con mi voluntad las consecuencias de que el hombre actúe por su cuenta separado de mi voluntad la cual es siempre mis mandamientos son los acontecimientos catastróficos que han sufrido nadie puede ser su propio Dios abandonen el orgullo de ser independientes de mi voluntad ustedes no comprenden que la distancia que ponen entre sus corazones y el mío es la causa de sus desgracias lean la carta a los Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 17 mensaje público del 30 de septiembre del 2017 nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre dice yo soy el padre de toda la gente y todas las naciones en estos días los medios de comunicación han sido engañados para que presten mucha atención a quien respeta la bandera y el himno nacional algunos quieren hacer exhibiciones públicas de sus opiniones esa es otra forma de división no presten atención es mucho más importante la cantidad de personas que no respetan mis mandamientos esa actitud afecta el futuro de la humanidad otra distracción es la investigación de la interferencia rusa en las últimas elecciones que esperan probar o lograr estén en paz en el momento presente por medio de la adhesión a mis mandamientos los cuales personifican el amor santo sean representantes de esto en un mundo incrédulo no se enorgullezcan de oponerse a mis mandamientos lean la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículos del 7 al 10 lucha 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 y door d informe se 각 se filming entre la